Música Es por eso que me voy El cariño que me das Te levanto como tu alma Pero ya perdí la calma Tu juguete ya no soy Yo tan solo en ti Con unido de calor Te levanto como tu alma Pero ya perdí la calma Y todo mi amor Te levanto como tu alma 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 Pero ya perdí la calma Un falso amor Y nada más Y arriba las mujeres El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo en ti Oh 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 Los felicidades Sononas Oigan aprende Verden Vino algún día No querrán, aunque no te oí y no hallarás Pues su vida ya será Paso amor y nada más